¡Cazajas de la 5! ¡Y dos garbuelos! ¡Disa! ¡Sabaz! ¡Valia! ¡Sallallones soñadores! ¡Valia! ¡Y rey seresta! ¡Sabroso! ¡Panaboya Peripanía! ¡Hermosa Gaby! ¡Y siempre con la paña! ¡Sabroso! ¡Al famoso Chimón! ¡Su princesa Yadiza! ¡Añuelo Veneciate! ¡Un abrazo! ¡Lemosa Chimita! ¡Todas mis chicas las! ¡Panapitos! ¡El famoso Tiacuache! ¡Su compadre la bomba! ¡Y el que trabaja! ¡Panaboya Peripanía! ¡Panaboya! ¡Famoso Vladimir! ¡Los muñecos la primera! ¡Slavón! ¡Quizás! ¡De Reteviagua Guadalupana! ¡El cuñeco compadre! ¡El Rorix! ¡Quién sabe de sabor! ¡Hache! ¡Peluche, Luque y el gatito! ¡Panaboya siempre vaya! ¡Panaboya! ¡Ratocito! ¡Ograbaya Peripanía! ¡Quizás! ¡Joselin y Carolina! ¡Bienvenida! ¡Savón! Marisela Panabilla Maridotis Hermosa Valdirina Pa El Chete de los Elegantes Chemenola Mayra El Donas Y compadre Toques El famoso tiburón Kazajas y pintujos de la Cicco Hermosa Chepita La Chica Tan El Pino Cien Marieles Pobres La María La Cuache Son compadre la Boja Quien que trabaja Como negro Para venirse con la paña A los Jueves Y a los Jueves Paña Sabrazo Para Carlita Pai Lomeras La Bella Pau Amor y Cristian Para los sabores negros Hermanos Capilla Producción de Marufo El de los ojos bien preciosos El de los ojos bien preciosos El de los ojos bien preciosos Sus mil amores Y siempre con la paña Sabrazo Para Luisito Pazito Pazque Toda la perra vida Para la venta de Chávez Para 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 Chávez El loco por debil Caballeros Crazy Comandante Josh Y mi chula Mi amor sonarí Y siempre con la paña Sabroso Para Chávez Para Chávez Para Chávez La pacará Y corta Y corta Y su bonis Y mi bonis El cuero Bajo Y cajopeta El lobo Y pollo Loquero Y choco Para Poño Y un peor La bella China Lozana Copetes Perretería Guadalupana Los Morales La Libre Los Muchos Acatelco Para Noches Vania Para Rocky Para Mari Bendites Los Moñecos De La Quinta Para Cana Y Llero Pino En Pintos Variantes Compres La Manala María Sabón Manzanita Sescán Para Periana Ana Isa Yuli La segunda Afeación Para Mis Chicos De Sabón De La Noches Para El Viale Zona Azul De Chabelo Torres Panillas Popular Sabonita Yulio De Chabillas Hermosas Rosmery Dulcecito Martínez Siempre con la baña Isa Luisito Panitos Vázquez Hermosa Gaby Yeme Bravo Las Torcitas De La Faña Para La Bella Rusa Yama Saki Siempre con la baña Isa Para La Bella En Ciudad Y La Hermosa Chivita La Chica Es Bra Sabroso Un capullo Y una rosa Páñez Muy duro Para La Iglesia Neumar Para El Uri Guachicor Un gocilla El Toro y Pácaro Pagallón El Vicio Para Azorra Toro Y Guachicor Y Siempre Con la baña Para Susi Rebollero Y su gran amor El Terrible El Hombre Perdido Que Me Con la Baña Sabroso Mi Tupo Seca Saca De La Ciclo Para El Pecho Puma Con Toro Ríos De Champis La Chaco Toro Y Parra Para El Duque Su Chamaco Tiamulón Saca Terco Que Me Con la Baña Sabroso Ratoncito Los Checos Tesis El Político Trabe Para El Ciclo Y Apreciate Crucitos Los Borros La María Para Todos Los Diquidones De Antaño Calavera Jarón Los Bandidos Vagabundos Desde Josla La Bella Y Son Para Borros Rojas Bienvenidos Hoy A Agoniza Seba